Tu perfume en mi camisa, sé que te sientas cerca Y si tú fueras a la prisión, yo cumplo la perpetua Y siempre que estés los dos, se puede acabar el mundo Vuela, no existe esperando que yo me muera Si yo me muero mañana, mami, no llores Yo voy a saltar en los sueños pa' que te muerto Si yo me muero mañana, mami, no llores No me traigas flores, dormí, te la fumé Aquí te extiendo, baby, ¿qué estás haciendo? Papi, aquí esperándote, ya me estoy vistiendo Llego pa' tu casa, lamiándote la boca La cara que me da cuando por cámara te toca Ella se puso en cuatro y yo me muerdo los labios Te hablo a los hilos y te digo que soy tu diablo Y me hacía considerado que estés siempre a mi lado, baby Porque si te vas a apoyar te encarmené el pasado Y a veces cuando estamos a los locos jangueando Terminamos hasta los carros chingando Borracho, no importa quién pueda estar mirando No, hijo de puta, la vida gozando Baby, los mandíos no se enamoran Baby, los mandíos no se enamoran Si me lloro, perdón que el corazón te lo arranque No me lloro tanto, tu vida no la tanque Baby, ocupa la mente haciendo algo constante Quiero verte feliz, aunque no va a ser como antes Y si me muero, pues recuerda Con mi lengua en tu tortita entre tus piernas Con los ahorros, por la hierba te vas a sentir la calma En medio de la tormenta Mami, mirándome los ojos, chingándome por amar Baby, yo sin más de ti, cada vez estás más moja Tú comienzas a llamar, cada vez menos apretas Yo me vengo y tú te llenes, ni podemos respirar Ahora, baby, los mandíos no se enamoran Ahora pienso en ti las 24 horas Yo que no me ha confiado en mis pistolas Oh, 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 oh Si yo me muero, mañana, mami, no llores Yo voy a salirte en los sueños pa' que te muevas Oh, 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 oh Si yo me muero, mañana, mami, no llores No me traigas flores, a mí te las fumes Oh, 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 oh Gracias.